Gracias, señora presidenta. Pues creemos que el señor Nadal tiene que venir a dar explicaciones de por qué la energía eléctrica ha subido un 10%. Vamos, básicamente, porque las empresas eléctricas de nuestro país le han metido la mano en el bolsillo a la gente trabajadora de este país de forma absolutamente incomprensible. Sabemos que el señor Rato nos diría aquello de es el mercado, amigo, pero parece que los informes de la UCO a los que hemos podido tener acceso recientemente no solamente hablan de abusividad, no solamente hablan de ese sistema impuesto por el exministro Soria, el ministro dimitido Soria, conocido como el sistema Juan Palomo, en el que las eléctricas se asignan qué precios son los que vamos a tener que pagar entre todos, sino que hay indicios racionales de criminalidad, es decir, de saqueo, de saqueo que, lógicamente, responde a un modelo y responde al modelo de las puertas giratorias, porque esta subida del 10% a la gente trabajadora de nuestro país engrasa las puertas giratorias que, desgraciadamente, hemos visto cómo se hacía apología en esta sede parlamentaria por parte de dos exministros socialistas recientemente, el señor Solves y la señora Salgado, en uno de los episodios más vergonzosos de este periodo parlamentario. Nos gustaría que viniera para decirnos y para explicarnos si sube la luz un 10%, ¿por qué el salario mínimo sube un 4% y por qué las pensiones suben un 0,25? Porque estamos en un país en el que se producen superbeneficios en empresas privatizadas. Endesa suben sus beneficios un 30%, Iberdrola un 11%. Los superbeneficios son el resultado del saqueo a la gente de nuestro país. Y queremos que venga, que venga y que nos cuente si no es hora ya de una tarifa social que esté adaptada a los ingresos de las familias para que todo el mundo pueda tener acceso a algo que dice la Observación General 4, que es el derecho a la energía, y al mismo tiempo que nos cuente cuál es el fracaso absoluto del bono social que pactó con el PSOE el año pasado. Yo creo que ya va siendo hora de que la energía empiece a ser un elemento clave. Y en ese proceso de transición energética parece que no vamos a poder dejarlo en manos de los grandes monopolios. Porque hay algunos monopolios que, como diría Milton Friedman, son monopolios naturales. Y cuando le preguntaban a Milton Friedman él decía que los prefería privados como el señor Roldán. Nosotros preferimos que también haya algún operador público que le agarre las riendas, como ocurre en los principales países de Europa. Y nosotros preferimos que empresas importantes como Endesa, en vez de ser de capital público italiano, pues a lo mejor había que plantearse que pudieran ser de capital público español y que se convirtieran en el motor de la transición energética y en la garantía del acceso al suministro de la población de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.